¡Buenos días tarde y noche gente! ¡Aquí volvemos! En el Let's Play de Super Mario 3D World, en los mundos Estrella! ¡Vámonos! Átomos, vámonos... La Vía Galáctica... ¡Mestecalo! Vale, sí, solo dan vuelta... ¡Ay, qué susto! Vale, es este el que da la vuelta... ...o dan vuelta de manera azarosa... Vale, a ceros. Vale, a ceros. ¡Monedas! ¡Noooo! Vale. Vale. ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, joder con escalerita! Sí, sí, pero has como una estrella. ¡Oh! ¡El destello! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Dale un puñitazo! ¡A ver si hay reacción! ¡Wii! ¡Wii! ¡Hasta! ¡Oh! 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 ¡Noooo! ¡Jajajaja! ¡Mancasos en el WoW! ¿En el WoW? ¿Estás equivocado de juego? También hay mancasos en el WoW. ¡No! 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 ¡Que me he tirado! ¡No! ¡Que me he tirado yo! ¡No! ¡Me he tirado yo! ¡Mierda! ¡No! ¡He escurrido! ¡No! ¡Caer aquí! ¡Aquí! Vale. Vale, salta. Ya, eso. Ya nos podemos ir. ¿Cómo? Que voy, que voy, que voy. Espérate, espérate. Venga, vamos rápido. Yo no saltar. Creo que no hace falta. Si hace falta. Si hace falta. Si hace falta. Si un taco hace falta. ¿Qué? Antes, pues crees que no hace falta, por eso yo he tirado el tío sin saltar. Vale. Vale, esperamos a que damos la vuelta a esto. Me han matado, hijo de gran puta. Ojalá te caiga. De puta madre. Me han matado tú. Vale, ahora cuidadín. Es que se supone que es fácil. Se supone. Estos fichos son inmortales. Vale, ahí, ahí, ahí. Ah, no. Se hace el... Se hace un patrón. Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. No. No sé yo. Guajo, me muero. Pero necesitamos gatos. Pues casi. Que mal rollito me da esto. Vale. 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 Ahora se van a volver. Vale. Vale, ahora se van a volver. Vale. 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 Me lo juego. Vale. Cuidado, cuidado. Se voltea. Uy, coja en la mía. ¿Vais que la tengo entre ellas? Si. Cobedlas vosotros. Vale. No. No he dicho nada. Creo que podía apuntar. Vamos a matar entre los enemigos que vienen de quizá una de atrás. Es que yo muerto ocupo de la bala, para que no se ve bien. Vale. Ah, nos vamos a por la vida de aquí arriba. Vamos a empezar a matar los enemigos. En el rojo hay un enemigo? No. Pues el enemigo desde allí va a matar. ¡Pero esperarse! Aquí llega a caer cuando salta. Vamos a matar al rojo. Esperarlo, que mato al rojo. Si es capaz de ir por la espalda, pues ve. Ya está, me meto. Veo, veo, veo. Veo, veo, veo. Chillao. Oh, tela. Hola. Vente con nosotros, que te queremos coger. Lo amo. No amo pa ti. Vente con nosotros. No lo he dicho. Y ya. Oh, mira que bonito el fondo ahí. La carpa. Oh, nuevo personaje. No más. Se desbloqueó. Ojo Otra perra, otra perra Otra perra Otra perra El martirio se va a jugar con un nuevo personaje Estela y Destello No, Estela y Destello Solo Estela es por elema brocha Me hice destella y destello Vaya rollo de rollo Porque se vea un poco Después voy a comer metrote a Peach Mira Que mal rollo ¿No tienes caído de flujo? No, no No tengo un personaje Yo me voy a matar escaleras Yo no sigo No Claro, echarle la culpa a la hongo Que esta menos desarrollada Obviamente ¡Salten! 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 ¡Soy muy chiquitillo! ¡No puedo! ¡No puedo! Se supone que esto se daño ¿no? Debería Vamos a probar un enemigo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, mira que eres manco, eh! Mira que tienes que ronda para acá Voy a coger las cosas ¡Ya! Espérate que tengo que recogeros ¡Ah! ¡Upa! ¡Venga Luigi! ¡Lo tiré para acá, escaleras! ¡Pero! ¡Que no me trajo directamente en la caja y lo tiré desde las portas! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! ¡Maldita! ¡Que coño hacemos esto! ¡Que coño hacemos esto! ¡Y estamos entre desde las portas! ¡Hala! ¡Jajalo! ¡Oh, ya hay una vida! ¡Si! ¡Hala! ¡Ya! ¡Venga, a tirar los boomeranes! ¡Venga, a tirar los boomeranes! ¡Venga, a tirar los boomeranes! ¡No! 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 ¡Es verdad que tienen un topo al fondo de tinche! ¡Oh! ¡Funciona! ¡No! ¡Está rota! ¡No! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete! ¡Quiero ver esto! ¡Pero que si no se morían! ¡Se mueren! ¡Por culo! ¡¿Dónde que me sobraron vida?! ¡Por culo! ¡No se hubiera tirado! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Vamos a intentar! ¡No! ¡Mua! ¡Tienes que coger la estrella! ¡Aquí están el chiquillo! ¡Si! ¡No! ¡No me utilicen! ¡No me utilicen! ¡No me utilicen detrás de mi poli! ¡No me utilicen detrás de mi poli! ¡No me utilicen detrás de mi poli! ¡Te paso debajo, desgraciado! ¡Vas a tener un cáncer de mama o algo! ¡Soy un hongo! ¡No puedo tener cáncer! ¿Qué no lo dices? ¡Uff! ¡Sí! ¡Eso nos nos da en el cáncer! ¡Eeeeh! ¡Así de las dos no puedes estar en el cáncer! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! que no ha sido él dice yo estaba corriendo hay que impulsarse hay que ir por aquí es lo que tú has hecho ojo por ojo diente por diente aquí tú vas a maldad ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego nunca he escuchado eso no porque eso es una tontería corren o moriré corren o moriré no se enganchan si me hace mato que no sobran vida que no me tire no se lo es él me tira a lo que tienes que hacer es un apunto claro un puto asesino soy un hongo no puedo tener distintos sociópatas vale yo te mato con tu mogul va a matar a por el banderín hay que correr a probarla no no me gusta la pinche vale vamos a probarla te voy a decir mal sitio a probarla no sé corred en serio no ni es una ni no 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 ni no Es que hay que cogerlo, o morirámos todos Creo que se va a ser de pronto de cogerlo Si, puede ser, si porque mira por allí salen escaloncitos A ver, yo que te he dicho de la bulla Y tu que me conoces cuando veo un cronómetro y más cuando tienes un número en rojo Otra vez que hay un cronómetro, te espera, te cojo tu tiro y ya seguimos nosotros jugando Así ya te pones nervioso, exactamente, es por tu bien Estrabaja en equipo ¡Gammy your money! ¿Por qué? Puedo dar un chistito más Venga, a irme El tirabuzón este es raro No es mucho pero... ¡Yut! Vamos ¡No! 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 Y no ha sido así ¡No! Bueno... Ya estoy en un nivel relajado Sistiración Un nivel relajado Sin que nadie me tire ¡Guigno guiño! Oh, una sala giratoria Como todas Pero a lo mejor esta gira En contra de tu voluntad No se porque te ríes, es verdad Pues se puede quitar esa mierda de en medio Al fin, coño Vete que guapo A tu lado Si sigue el resto Amigo Si Ahora como te juego en la precuela de DEL TODAD TRASURETRAQUE Hmm Voy a coger la doy esta pero paso Ahí te caen por allí un Bueno y hay que otra Pues si que a un video me cae Ya, llamémoslo aquí Precuela, precuela Bueno, si es secuela del TRASURETRAQUE Oh, me caí Oh, me caíste Me caíste Me caíste Dice, vuele, no, te caíste Oh, me caíste Ah, ahí está Se lo jugó ¿Qué? NADA NADA Cómo vamos al TODAD TRASURETRAQUE uno de los pocos juegos que han hecho en condiciones y que también se puede y que también está la guía en nuestro canal obviamente podéis consultarlo en www.youtube.es barra poner y que yo quise la ten es barra creo que es barra que no es barra oh bobón 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 no hay bobón fuera no no el ladrón es de escalera asqueroso el que va más mierda encima el que se lleva lo veo no se lleva el champiñón y lo otro anda hazme bola hazme bola ah no 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 izquierda 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 no pero aquí puede ir si dale un salto culón salto culón salto culón no 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 ¿Dónde está, coño? ¿Eso es porque has caído al otro lado? Esperad, esperad. Eso es, bien, dale. ¿Dónde está, coño? Esa es, bien, dale. ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está, coño? Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Porque no! ¡AFLOCK! ¡No! ¡DÍCORONA! ¡No! ¡Dícorona! ¡No, estoy siniestro de irse. ¡No, perdón! Estrella, cógela. Nooo. Estrella, cógela. Nooo. Nooo. Pues creía que me pasaba con el salto. Como no me salía la sombra ahí ni nada. A ver salta ahí. A la cuerda ahí el tanuki. Siete estaban a ras de suel. Si no saltan a tranquilo. Venga. Si, si. Nooo. Me empujaste. Porrra. Nooo. Me empujaste. Me empujaste. Tienes animación las dos. Como se nota que la otra. Como se nota que la otra es guapo con el perro planchado. Rocha. No escuchas Yoshi. Dice Rocha. Tienes el oido mal anclado. Tienes el oido mal anclado. A ver si van a que te lo arreglen o algo. A ver si van a que te lo arreglen o algo. Paseo hexagonal entre las estrellas. Aquí se ha grabado una bata. No se porque. Hostia. Ve. No te ha cogido ni nada. Pero si yo no he tocado la B en ningún momento. Mira, ahora si estoy pulsando la B. Eso creo que quema. Creo que quema, nada más así por el corostillo. No. Por eso me he tocado ahora. ¿Me meto por el tubo? Cuidado ahí. Vale. 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 ¡No! ¡Joma! ¡Maldita planta! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Después soy yo de los dos sociópatas! Yo no pego a nadie. A mí me viene. Creo que ha sido porque rebotó en tu cabeza, eh. ¡No! ¡Me quemé! Vale. Me espera, hombre. ¿De quién espera se desespera? Se muerde, ¿eh? Por eso. Se muere de la desesperación. Justo mueres por impaciente. De la desesperación. ¡No! ¿Eso? ¡Uy! 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 ¡Pede mi hermana gemela puesta, malvada! ¡Inhorabuena! ¡Ey! ¿Eso? ¡Uy! ¡Que se me ha dado poco! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Un sello! ¡Un sello! ¡Un sello! ¡Ya da! ¡No! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí al Luigi ahí! Pero era impaciente. ¡Mierda! ¡No! ¡La impaciencia se cacía con cortar la mano de las manos! ¡Corre menos, hombre! ¡Corre menos! ¡Corre menos! ¡Corre! ¡Su habilidad! ¡Corre! Si la tomamos a pecho Vamos a poner el armario Noo, que asco Corre mal hombre Vale tocar Mario No, Mario no Es el mejor protagonista Si nos ha hecho una mierda la historia principal Nada más aparece para guardar la partida y los créditos Por lo menos importante, si nos guarda la partida no avanza Mira, ahí esta Pero porque nadie lo coge, por eso no hace nada Es culpa suya Es culpa de los padres que no le quieren La mega caverna ¡Vamos! 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 Me cago en los hongos de mierda Pero esos son... Es que yo soy racista de hongos también ¿No ve que esos son hongos marrones? Tienes que aprender a hacer racistas nada más que de negros Titanos No sé No sé No sé No sé Es que me gustan a mí ¡Destruin! 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 Pues, a ver, no te tengo ni... ni por otro... un perito. Cero cargo, wey. Qué mal rollito nada de eso. Yo creo que voy a pasar por aquí. No, no lo estoy porque no hay nada. No, mierda. Se va a ser escondido en trabajarla. No, no hay para mí. Destruiii... Destruiii... Detrás de cada hongo hay una gran mujer. Eso es. Vuelo, 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 vuelo. ¿Cómo me ha llegado? ¿Crees que era de la hongo? ¿Cómo estuvo? Me danse por la tubería. Chuu, chuu, chuu. Vale, aquí debe haber la última. Sí, no te tires por la derecha. Vale. Creo que es matándolo. No. No. Espérate, espérate. Sí, sí. ¡Ay! Sí, yo qué sé. Me da por culo. No. 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 No, no, no. No, no. No, no! Sí, no. No, no. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Chin, chin, chin, chino, chaval! ¡Vamos! ¡Bus! ¡No! ¡Los buses son malvados! ¡Fantas mirones en la niebla! ¡Los buses son malvados! ¡Es la felicidad que los convirtió en eso! ¡Ah! ¡Un Pau! ¡Un Pau! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El Splat quita los nieves de los árboles ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver tu propia? ¡No, tu propia! ¡No, tu propia! ¡Ah! ¡Ahí brillá algo! ¡Ahí te... ¡Ahí te... ¡Ya me ves! ¡Quita a mi botargo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tu propia! ¡Ah! ¡No, tu propia! ¡No! ¡No, tu propia! ¡Nos tienes que sellarte a mi botargo a mi botargo! ¡Vamos! ¡No, tu propia! ¡Haz te acercé! ¡Papá! ¡EUagú, no! ¡Reigá! ¡Es que no me ha dado tiempo para sobre él porque me de a haber hablado! ¡Papá! ¡¿Oh! ¿Quién te quiere dejar besar? Venga, venga estrella maldito sea Primo Damos la llave Que allá arriba A ver meternos por puertas Esa no Vale Vale No Vale Vale No me he salido en conchotomada ¿Dónde está? ¿Se da ninguna cubita o algo así? Sí Ha salido allí vale Rápido me repompa No me estoy también Bueno nos queda uno Seguí por ahí Seguí por ahí La puerta que me metí yo antes Pero donde está Sí, arriba ¡Ah! ¡Ah, ostia! He venido con un apatá Ahora ¡Oje! ¡Woo! ¡Pin! ¡Pine! ¡Oh! ¡Me atrejaste! ¿O no? Es agua venenosa No está cerca a mí y no cogeré a nadie. Que yo no soy un hongo de los venenosos. Para mí eres como un veneno. Eres nuestro veneno. No, no, no. No, no, no. Vale, ahí vamos. He echado. ¡No! No, 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 no. No. El reto. Quiero a la derecha. No. Iguales. Vale, ya no. Yo sigo a la izquierda. Ya estoy viendo espullería entre ellos. No. Que le da el bra. Demasiado fácil. No sé muy bien que había que hacer. No. No. Te he cogido. Es importante. Ya corre. Corre. Ahora sí, coño. Que he muerto yo. Que aprovecha. Si. No. Si. No. Soy yo. Vale. El no es porque me ha matado. Venga. Subo arriba. No, no me tienes. No, no me tienes. No. No te he coges. No te he coges. No me he coges. No me han ido. Me asusten. Si. No me he coges. Ah. No me he coges. Que ya le hagas. ¡POPRUTA LADRONA! ¿Qué? ¡Me han enganchao! ¿Quieres romper los textos para que no? ¡Pero me han enganchao! ¡LADRONA, me quieres secuestrar! ¡Jajaja! ¡Para ti tiene un cáncer de útil y de magas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que agresiva! ¡Pues mira, este es la catete! ¡Pues! Esto nos daría una señorita ¡Y la calle! el ultimo nivel esta bloqueado podríamos desbloquearlo nos vemos hasta luego adiós